José Luis Moreno dice, yo soy otro. ¿En serio? Yo lo lio. Yo te lo he pasado a ti porque a él me cuesta más. A ver, trae. Yo soy otro. Este mes en Vanity Fair, José Luis Moreno, que nunca pensó ni posar ni hablar de él su vida, se sincera, trabajador incansable, excesivo, odiado y adorado, el productor nos habla sobre su particular anus horribilis. ¿Cómo sonado eso de anus? Anus horribilis. Sobre sus logros, esos que muchos ponen en duda, como que hable tres idiomas o haya estudiado medicina, sus amores, el escándalo de corrupción que pesa sobre él y también de sexo. Descubre... No me imagino a este tío en pelotas. Descubre cómo es el hombre que veranea con Berlusconi en Villa Certosa y cena con José María Ansar y come con... Y come con Felipe González. Felipe González, Marquez. El mismo al que también describen como el doctor Jekyll and Mr. Hyde. Son tantas cosas las que he dicho de mi vida que son... y que no son creíbles. Amoreno es el único productor que le permito hacerme porcadas. ¿Eh? Cerradas. Ah, vale. Como diría todo. Y no una vez, sino varias, exclamó Paolo Basile. Él cuenta que tiene tres hijos, pero vete tú a saber, su vida es un misterio absoluto, no tiene mucho contacto con ellos. Los metió entre botijos. Ahí está. Esto... Sobre el sexo existe un fariseísmo. Cuando tiene una vida amorosa explosiva como la mía, no se comprende. ¡Wuuhu! El empresario... El primo de José Luis Moreno. El empresario licenciado en medicina, bisexual, productor, el de los muñecos, amigo y un largo, etc. ¿Es bisexual? No. José Luis Moreno es muchas cosas. Pero muy poco se sabe de su vida. Pero la revista Burn It the Fur se ha adelantado en su mansión y ha hablado con su entorno para revelar realmente cómo es. En 2010 no ha sido un buen año para los intereses de José Luis Moreno. Pero, de hecho, muchas de sus empresas han pasado a tener grandes ganancias a estar en números rojos. Le han cancelado la gira de Isabel Pantoja, no me extraña, y Telecinco ha dejado de invertir en sus negocios. ¡Wuuhu! Le han cancelado la gira de Isabel Pantoja, no me extraña, Bueno, que tenemos aquí al verdadero José Luis... Bueno, verdadero. Sí, el verdadero José Luis Moreno de Los Fenómenos. Muy buenas tardes, noches, Rosita. Digo, Juan Carlos. Buenas tardes. Hola, David. Hola, José Luis. Hola, guapo. Me pones, me pones. Eso les pasa a todos y todas. ¡Wuuhu! Bueno, has dicho algo que ya sabíamos de toda la vida, pero bueno. Yo ya sabía que con Monchito fue desde ese momento cuando descubriste tu lado más femenino o viene de antes. Viene de mucho antes. O estuviste con un primo... Ah. Estuve incluso con el mismísimo Paquito Franco, que era de sexualidad ambigua. ¡Wuuhu! Claro, si hay que eres de abisexual por partida doble. Te gustan el carne y el pescado y además a la vez dos veces. No. Así te daban dos. A él es que me apetecía darle por cucu. ¡Wuuhu! Es que tantas veces la mano metida detrás de los muñecos no es bueno. Luego te dan ganas de meter esas cosas. A ver, es que... En fin. ¿Qué nos cuentas? ¿Tienes algún romance? ¿O dos o tres romances? Seguidos a la vez. Constantemente. Ni Pepe Navarro puede hacer lo que hago yo. Te lo gustaría a él. ¡Wuuhu! Por cierto, estoy recordando hace años cuando éramos nosotros pequeños y no sabíamos... Más todavía. El escándalo este que salió de los niños pequeñitos y tal, que tenía a veces de prostitución y tal, y tú dijiste, no, pero si yo no soy... ni siquiera soy homosexual. No soy homosexual, soy bisexual. Ya, pero podías haber dicho. Claro, le va con Monchito y Macario a la vez. No. A veces se mete Doña Rogelia. Macario no era mi tipo. Él no era mi tipo. Doña Rogelia... No, es Monchito. Es verdad. Doña Rogelia, tengo un romance con ella. Y a veces le va también que le pica un pollo como Rockefeller. En fin. ¿Qué le haría? Me voy yendo porque sois sosos. No sabéis qué preguntarme. ¿Cómo ha hecho sosos? Es que de este tema... Se me ocurren muchas cosas, pero ninguna para decir en público. Nadie te ve. A ver, dinos algo en el decimotercer idioma que has aprendido. El decimocuarto. Que ahí esta noticia es antigua. Mira, como el trece da mala suerte, te voy a dar otro para que sean catorce. El idioma lili. Repite conmigo. Li-li-li-li. Li-li-li. ¿Qué he dicho? Ajá. Aprendelo y lo sabrás. No. El idioma número catorce que ha aprendido es el... ¡Ey! ¡Ah! ¿Qué es eso? El huevero. El huevero. Te va a ser muy útil en la vida. A ti, sí. Muy útil en la vida. Sobre todo por lo de huevero. Podrás hablar hasta con las ovejas. Y el chuminero también. Entonces, si eres bisexual, el huevero y el chuminero. Pero no es este el pueblo de chumino. Sí, lo que baila la Lidia Lozano. Se dicen que baila. ¿Eh? ¿Se ha dicho? La Lidia Lozano hay un baile que hace allí en ciertos programas que no vamos a dar publicidad. Que se llama el baile chuminero. No, pero esos programas son malos. Muy malos. Son Telecinco. Cada tenera que yo estoy. Por cierto, si veis en la serie la que se avecina, vuelve la actriz Isabel Ordaz que hacía de... La Hierbas. La Hierbas. Hacía de mujer del concejal este de Tiempo Libre y tal. Juan Cuesta, bis. No, pero el nuevo no... Enrique Pastor. Enrique Pastor. Concejal de Tiempo Libre. Sin embargo, vuelve... Eugenio García. Debería decir... Vuelve ella a vivir con una mujer. No sé si haciendo el mismo personaje que hacía. Supongo que sí. Pero bueno, como yo soy el productor ejecutivo, sale quien me dé la gana. ¿Y cuándo va a salir tu mono? Monchito. ¿Eh? ¿Cuándo va a salir tu mono? Luis Alberto. Ah, es verdad. Es que murió. Le mataron. Le mataron, tío. La venganza de la mafia. Tienes que haber dicho, me mataron a Luis Alberto, hijos de puta. En fin, que muy buena tarde. Joder, me habéis puesto cosas tristes en la mente. Joder, joder. Más, mafar. Más. Más. Tienes que haber dicho, me mataron a Luis Alberto. La venganza de la관�ora. Más. Tienes que haber dicho, me lléstos mal. ¡Gracias!